Como tal, les voy a estar dando el acompañamiento sobre la asignatura de Ambientes Digitales de Aprendizaje. Me presento una vez más. Soy maestro en docencia en educación superior, Jaime Minor Gómez, y también tengo una ingeniería en sistemas computacionales por parte de la Escuela Superior de Cómputo. Entonces, vamos a tener reuniones el día martes, aquí está, del 20 de septiembre, y les voy a dar dos reuniones más, aunque aquí dice jueves 13, pero en realidad también va a ser el 29, ¿sí? Donde esas reuniones va a ser seguimiento de dudas, elementos, preguntas sobre las actividades que vamos a estar desarrollando. Y la última sesión, como tal, va a ser el martes 11 de octubre, en este horario. ¿Alguna duda ahí? Perfecto. Como tal, nada más he cargado hasta este momento todo lo de la primera semana. En esta semana voy a estar cargando lo de la semana 2, semana 3, semana 4, ¿sí? Como tal, ustedes van a empezar a estudiar lo que es el diseño de espacios de aprendizaje digital. Pero para eso debemos de entender tres cosas muy importantes. Número uno, debemos de tener claro los modelos educativos que existen. Y ahí la primera duda es, ¿tienen alguna duda sobre los modelos educativos? ¿O si los diferencian uno de otro? Así es. Esos son modelos de educación. Pero, por ejemplo, aquí hay que entender muy bien que cuando tú estás desarrollando un entorno digital, tenemos que entender que puede ser también para todo el mundo. Entonces, estamos muy casados con cómo es el aprendizaje aquí en México. Pero, por ejemplo, supongamos que necesito que me desarrolles un material para poder enseñar ahorita lo que acaba de ocurrir, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un sismo? Entonces, tienes que saber a quién va a ir involucrado, quién es tu sector, qué elementos tienen, cuáles son las características de la población y la parte más importante, cómo lo vas a enseñar. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre estar en un salón de clases a estar en un seguimiento en línea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde exactamente tiene que ver los modelos educativos, porque aunque exactamente existe el modelo tradicional, que es el conductista, el cognitivista, el constructivista y también el modelo por competencias. O, por ejemplo, ahorita los modelos de currículo abierto cambia completamente la fase de qué es lo que esperamos nosotros dar a entender o qué es lo que queremos que aprenda la persona que va a estar del otro lado de la pantalla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no va a tener un instructor o sí lo va a tener. ¿Va a tener un seguimiento asíncrono o va a tener un seguimiento síncrono? ¿Sabemos las diferencias de esos dos? Perfecto. ¿Y tú, Pedro? Sé que hay uno más. Ahí le escribe. No. Cuando decimos que un ambiente es síncrono es igual que cuando nosotros estamos en la escuela. Tú estás en un ambiente, llega el profesor, te dice hola, te dice tenemos que hacer esta actividad, te dice tenemos que ver estos temas y tienes una retroalimentación síncrona porque si tú tienes una duda, en ese mismo instante preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Y se le llama asíncrono porque si tú te quedas con la duda, tú puedes ir exactamente a un foro y esperar a que te respondan. O tú indagar, investigar, mandar un correo, pero la respuesta no es inmediata. Es después de un cierto periodo de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí les dejé una pequeña introducción de qué es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos que entender que el desarrollo de aulas digitales no son exclusivas para una escuela, sino también puede ser para una capacitación. Porque hay muchas empresas que lo hacen. Por ejemplo, ¿conocen esta? Nada más que cargue. ¿Lo conocen? ¿Saben quién es Carlos Slim? Esta es toda su plataforma que utiliza para poder capacitar a sus trabajadores. Y la abrió al público para que cualquiera pueda registrarse y tomar un curso. Y aquí vienen todos los tipos de curso. Entonces, por ejemplo, yo quiero algo de salud. Y aquí viene. Activación física, ergonometría, buenas prácticas, medidas de higiene, alimentación saludable, prevención de accidentes, de enfermedades crónicas, maternidad. O, por ejemplo, yo quiero sobre comercio, encargado de envoltura de regalos, empaquetado, exhibición. Porque recordemos que Carlos Slim tiene muchísimas empresas. Vendedor por catálogo, vendedor de piso, agente de ventas. Entonces, ¿por qué creo esto? Bueno, nace como una necesidad de tener una capacitación que sea flexible en cuestión de tiempo y espacio. Porque en la aula digital nos va a ofrecer una gran ventaja referente a un salón de clases. ¿Cuál creen que sea? No. Más allá del aprendizaje. Porque aquí tenemos que pensar de que los contenidos nos van a servir no para capacitar a una persona. Nos van a servir para capacitar a toda una empresa. Nos van a servir para capacitar a todo un grupo. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a ir con este elemento de vendedor de piso, me imagino que todos han ido a un sandbox. ¿No? ¿Creen que realmente las personas se quedan ahí? ¿O si existe una rotación constante? Si hay una rotación constante, significa que cada vez que viene un grupo nuevo tengo que capacitarlo. ¿Sí o no? Y si lo vemos en cuestión de costos, esa capacitación a mí como empresa, ¿cuánto crees que me salga una capacitación cada vez que llegan los nuevos? ¿Cuál es un número? Digamos que son mil pesos. Por eso, digamos que son mil pesos por cada uno de los que yo voy a capacitar. Y si son veinte, ya son veinte mil pesos. Entonces, veinte mil pesos para un curso de un mes para enseñarles cómo vender, cómo hacer agente de ventas, cómo tener la caja de autoservicio y cómo brindar la parte de negocios. Y si mi personal rota cada tres meses, ya no estoy ganando, ya no estoy gastando veinte mil pesos. ¿Estamos de acuerdo? ya estoy empezando a gastar al año alrededor de ochenta mil pesos. Entonces, mejor ofrezco una flexibilidad creando un curso en un ambiente digital. ¿Por qué? Número uno, la información está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Número dos, ya no pasa a ser mi responsabilidad como empresa a tener a una persona que dirija el curso, sino el curso empieza a ser autogestivo. ¿Qué significa que sea autogestivo? ¿Qué significa y lo mejor de todo me da un espacio en cualquier lugar? Significa que yo ya no tengo que una de dos o rentar un espacio para capacitarlos o yo destinar un espacio para capacitar a ese personal. Entonces, tengo un doble ahorro. Entonces, yo puedo capacitar a n cantidad de personas y solamente hice el gasto de una sola vez en lugar de hacer un gasto progresivo. ¿Estamos de acuerdo? Luego, la modalidad combina elementos didácticos y tecnológicos. Es por ello que para aquellos que son desarrolladores de cursos digitales necesitan tener multidisciplina. ¿Por qué? Porque voy a necesitar un equipo de trabajo. No lo puede hacer solo una persona. Necesito varios. Entonces, por ejemplo, Carla, ¿qué estudiaste o qué estás estudiando? ¿Y de licenciatura que tienes? Y, por ejemplo, tú me puedes dar elementos como son el modelo educativo, las técnicas, me puedes decir cómo es el diseño instruccional y me puedes decir cómo es la malla curricular de un curso. ¿Estamos de acuerdo? Pedro, ¿tú qué estudiaste? ¿O qué estudias? Ciencias. Un poco más específico de ciencias porque hay muchas ciencias de la comunicación. Ok. ¿Y eso es licenciatura o eso es de maestría? Maestría en educación y docencia. Ok. Entonces, por ejemplo, Pedro nos puede ayudar con toda la parte en cuestión de cómo crear los contenidos, la parte de dirección, ¿sí? La parte de la gestión del contenido. Pero la pregunta, ¿y quién de ustedes sabe programarlo? Porque para hacer esto, que están viendo en la pantalla, necesitas un programador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde ya te das cuenta de que tengo que empezar a combinar la parte tecnológica. Porque me pueden crear buenos contenidos, pero eso no significa que me pueden crear la plataforma. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? por eso nos dice aquí, el diseño y el desarrollo de entornos digitales de aprendizaje se centra en potenciar y la autogestión del proceso de aprendizaje. ¿Por qué es difícil una autogestión del proceso de aprendizaje? ¿Por qué como por ejemplo? ¿Vamos bien ahí? Podría ser, pero yo voy más que nada a que tenemos que entender muy bien a quién va dirigido el curso. Por ejemplo, gracias a la pandemia empezamos a ver que existieron diferentes estrategias para que la educación siguiera. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Sí? Eso es completamente correcto. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, tú puedes diseñar un curso en línea en el cual tú me vas a decir voy a tener como lo que estamos viendo lo voy a dividir en cuatro semanas lo voy a dividir en ocho semanas ya hice la investigación pertinente ya desarrollé lo que son los programas los objetivos ya desarrollé los temas ya desarrollé los subtemas ya tengo el contenido y simplemente lo voy a poner en una plataforma ¿Va a dar resultado? ¿Por qué? eso es correcto entonces aquí es donde ustedes tienen que exactamente empezar a identificar todas esas necesidades ¿vale? como parte histórica rápida es simplemente que tenemos una enseñanza de multimedia que realmente en nuestro país no existe siendo honestos tenemos una ¿cómo podríamos llamarlo? somos no somos analfabetas tecnológicos ¿estamos de acuerdo? porque por ejemplo como personas comunes y corrientes la mayoría ocupa el celular para redes sociales y hasta ahí y me puedes decir es que tengo el nuevo iPhone o tengo el celular que ustedes quieran de máxima categoría y solamente lo ocupo para redes sociales no lo ocupo para más entonces no estoy explotando la herramienta como se debe ¿estamos de acuerdo? y lo mismo pasa con cualquier computadora pero si nos vamos bajo la historia toda la parte ha sido la parte del e-learning que ha pasado por demasiadas modificaciones lo de hoy en día es el mobile learning que es exactamente crear cursos crear diferentes estrategias de aprendizaje que estén basadas para dispositivos móviles entonces como primeras generaciones tenemos la enseñanza por correspondencia y esa fue a finales del siglo 19 porque si lo buscan en películas de antaño exactamente venía por correspondencia cómo aprender a hacer un oficio así que no es algo nuevo después tenemos la enseñanza de multimedia multimedia no entendamos qué es la computadora multimedia es utilizar diferentes medios o recursos para el aprendizaje y ahí es donde empezó con las primeras presentaciones los primeros acetatos los primeros videos los primeros audios y aquí como dice radio y televisión o sea realmente no tiene nada que ver con la parte tecnológica sino tiene que ver con el uso de medios y después empezó la parte telemática que ya empezó a ser la parte de enseñanza por computadoras a partir de hipertextos o páginas web la cuarta generación ya es principalmente la parte de e-learning que ya tiene que ver con la creación de campus virtuales si la pregunta es por qué se le llaman campus virtuales bueno porque ustedes lo están viendo no esta plataforma saben en qué está hecha esta plataforma alguna vez les dio curiosidad no 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 se le llama e-learning pero no está hecho en eso si le damos zoom aquí me dicen que está hecho esto lo que dice php y si empiezan a indagar en diferentes plataformas de aprendizaje van a encontrar que muchas están hechas en php por qué porque ese es un lenguaje de programación que es óptimo para poder hacer estos ambientes si por qué porque me imagino que en algún momento lo habrán escuchado módulo o no lo han escuchado qué es lo que es lo que nos oferta módulo y aquí lo dice es un cms que es un cms y aquí lo dice plataforma que nos ayuda a un sistema de gestión de cursos al final que estamos haciendo aquí estamos en un curso entonces las plataformas como módulo nos ayudan a crear campos virtuales este es el campus virtual de icel así como también existe el campus virtual de moterrey así como también existe el campus virtual de la unam así como también existe el campus virtual de las diferentes universidades significa que ya tenemos un espacio y ahora que me falta a mí pues empezar a crear cómo le podemos llamar a todo esto cómo le llamarían eso es la tecnología que estamos ocupando todo lo que están viendo aquí en mi pantalla es el ambiente porque es el ambiente porque es donde va a estar interactuando los diferentes estudiantes porque más ustedes que están en un ámbito 100% online con qué interactúan con esto sí o no este es su salón de clases aquí es donde se reúnen con sus compañeros aquí es donde ven las diferentes actividades aquí es donde suben las tareas estamos de acuerdo y la pregunta ¿te gusta? ¿mejorarías algo? ¿le quitarías algo? ¿o qué opinan? ¿qué más? ¿no? 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 ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Es más que nada por la saturación, porque aquí tenemos que entender eso. Ya estamos ocupando la tecnología, significa que esto tiene que estar alojado en algún lugar. No está en mi computadora, significa que está en un servidor, significa que hay un disco duro en el cual se está guardando toda la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos alumnos crees? Dame un número, que estén inscritos en todo el campus virtual. En realidad un millón son bastantes. No, la plataforma claro que puede soportar más, siempre y cuando esté bien configurada. Pero vamos a pensar solamente 100 estudiantes que estén dados de alta por 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque es lo máximo que puede subir, 25 megas, y 25 megas es igual a 25 millones de datos. Eso es lo que me da. Eso es igual a, si le quitas los ceros, 2.5 gigas. Entonces, solamente de 100 usuarios, ya estás ocupando en una tarea 2.5 gigas de almacenamiento. Entonces, si tú tienes un disco, vamos a imaginar, de 500 gigas, cuando exactamente tengas más usuarios. Si le agrego torceros, ya son 25 gigas, y con mil alumnos, con 10 mil alumnos, ya son 250 gigas. Ya estás ocupando la mitad del disco. Si le agrego 100 mil alumnos, ya estás ocupando 2.5 teras de almacenamiento. Entonces, eso es lo que hay que empezar a pensar cuando estamos haciendo recursos en línea, o aulas digitales. No podemos tener el espacio ilimitado. No existe el espacio ilimitado. Aunque diferentes, digamos, textos te dicen, cuando está en la nube, el espacio es ilimitado. No es cierto. Claro que es limitado. Porque al final hay que pagar por él. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo lo que me estaban comentando sobre la navegación, sobre cómo entender la plataforma, sobre las notificaciones, eso tiene que ver con cómo interactúa el estudiante con la plataforma. ¿Y quién es el encargado de empezar a evolucionar o cambiar esos espacios? Es, pues, simplemente el que hace el diseño de la plataforma. Y para eso tenemos esto, diseño de espacios de aprendizaje digital. Y para eso, primero, tenemos que entender que nosotros, a los estudiantes, tenemos que darle una experiencia. ¿Por qué le damos una experiencia? Porque en esa experiencia, cuando empieza a leer la información, ahí es donde él dice, ¿me gusta o no me gusta? ¿Está bien o está malo? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con estas generaciones si les pones demasiado texto? ¿Y ustedes lo hacen? ¿No lo leen o no se aburren? Y ahí está la palabra mágica. Prefiero evitar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tenemos dos discrepancias. Porque, número uno, lo que busca la mayoría de los estudiantes hoy en día con los recursos en línea es que sean rápidos, que sean cortos y que sean directos al grano. ¿Pero eso está bien o está mal? Por eso, la mayoría de los estudiantes hoy en día lo que busca es que sean elementos didácticos, que sean llamativos, que se muevan, que sean rápidos y cortos. ¿Sí o no? ¿Y eso está bien o está mal? ¿Sigue, sigue? Ahí en donde vienen las contras. Entonces, aquí es donde ustedes, como diseñadores instruccionales, por eso es un diseño instruccional, tienen que entender a quién va dirigido y cómo lo van a diseñar. ¿Por qué? Porque al final va a ser una experiencia por parte del estudiante para adquirir conocimientos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un curso para niños de kinder, pues obviamente el contenido tiene que estar muy sintetizado. El formato tiene que venir acompañado de demasiados elementos didácticos, recursos que sean llamativos para su edad. Si es de primaria, cambia el formato, secundaria cambia el formato, preparatoria cambia el formato, universidad cambia el formato. Pero si yo ya estoy haciendo un curso para un trabajador, cambia completamente el formato. Entonces, cinco elementos que tenemos que tomar para cualquier diseño de un espacio virtual. Uno, ¿cómo los vamos a enganchar? La parte motivacional del curso. Las acciones que lo van a motivar a tomar el curso. Y la pregunta, ¿en los diferentes cursos que ustedes han tenido en línea, ¿han encontrado eso? La parte motivacional. Porque aquí, en esta cosa, que es nuestro ambiente. Para hacer un buen diseño, siempre debemos de encontrar una frase. Algo que le ayude al estudiante a motivarlo a querer saber más. Y es que, ojo, en el caso de esta plataforma, es un acompañamiento asíncrono. ¿Por qué? Porque tenemos sesiones como esta, donde puedes interactuar con el docente. Pero en un modo 100% en línea, aquí, tendría que venir un elemento motivacional. Un elemento que los enganche a querer aprender. ¿Sí lo van entendiendo o no? Luego, la información. La información. Tenemos que empezar a reunir el conjunto del contenido. Entonces, todo esto es mi contenido. ¿Cómo lo voy a organizar? Y, por ejemplo, ¿saben qué es este ícono? Este que estoy señalando. Si le dan un clic, me abre. ¿Qué es lo que me abrió? No. ¿Qué es lo que me abrió? Una página, una ventana. ¿Sí? Esto es igual, una página, una ventana. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que me abrió? Si yo le doy clic, me está aperturando una presentación que está en donde, en Canva. ¿Sí o no? Significa que es un enlace. Entonces, luego, ¿qué es esto? ¿O PDF? ¿Esto? ¿Esto? Una actividad, porque hay un archivo. Exactamente. Esto. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Qué parece? Si se dan cuenta, son tres personas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un foro. Entonces, aquí es donde exactamente tenemos que diseñar cómo vamos a enseñar lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Cómo voy a organizar los contenidos? No pueden ser contenidos 100% lineales. ¿Por qué? Porque tengo que hacer uso de diferentes recursos. ¿Estamos de acuerdo? Tres. La interacción con el networking. ¿Eso qué significa? Las herramientas que nos permiten comunicarnos. Para saber si el trabajo va a ser síncrono o asíncrono. Como por ejemplo, esto es una herramienta de networking. ¿Por qué? Porque es una videoconferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pero, todo esto, si yo por ejemplo aquí, yo activara el editar. Y me imagino que nadie les ha enseñado esto, ¿o sí? Como docente. Todo esto que están viendo aquí es lo que uno como docente puede crear. ¿Qué puede crear? Una actividad, un archivo, asistencia, una base de datos, una carpeta, un chat, una pregunta, un cuestionario, una encuesta, una encuesta predefinida, una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? No, no van a decir que no ocupan etiquetas. ¿No? Una etiqueta es para poder tener un encabezado, para poder tener un diferenciador. ¿Sí? Un foro, un glosario, una herramienta externa. ¿Qué puede ser una herramienta externa? Como por ejemplo, Kahoot, como por ejemplo, Pouton, como por ejemplo, cualquier otra herramienta que ocupe en didáctica. ¿Sí? Una lección, un libro, un paquete Scrum, un paquete IMS, una página, un taller, una tarea, una URL, una Wiki. Todo eso son diferentes actividades o recursos. Y ustedes, gracias a la parte de docencia que están estudiando, pues ya saben que es un recurso y que es una actividad. ¿O no? Entonces, cuando empezamos a diseñar todo lo que nosotros queremos que aprenda el estudiante, tenemos que darle un orden lógico, una secuencia, para que después puedan aplicarlo a través de prácticas, de tareas, de actividades, de ejercicios, para que puedan complementar lo aprendido. Y por último, necesitamos un elemento de evaluación. ¿Por qué es importante la evaluación? Sí, adelante, adelante. Y si, por ejemplo, yo les dijera, vamos a hacer una certificación y cuando venga la evaluación, ¿qué es lo primero que se les viene en la mente? ¿Y qué pasa con ese examen? ¿Cómo te hace sentir el examen? ¿Qué es lo que queremos evitar cuando hacemos todo este diseño? Que no ocurra eso. ¿Estamos de acuerdo? Para la educación digital, primero, tenemos que estar orientado a la construcción de escenarios. ¿Por qué es la construcción de escenarios? Porque es más fácil para el estudiante poder entender qué es lo que estamos haciendo. Pero la pregunta es, ¿es fácil crear escenarios? Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un taller en aula digital sobre cómo hacer RCP, ¿sería fácil hacer un escenario? ¿Por qué? ¿Los demás están de acuerdo? Nos dice que sería difícil crear el material didáctico para la parte de RCP. ¿Y si les dijera que no? Porque estoy seguro que lo primero que se les viene a la mente de un taller de RCP es tener un muñeco y tú ponerte a dar RCP. ¿Sí o no? Pero aquí el problema radica en la imaginación que tenemos del escenario. porque, por ejemplo, si yo diseño ese curso, exactamente lo que queremos es de que agarren el muñeco y apliquen el RCP. Pero, puedo crear un curso en el cual te enseñe cómo colocar las manos, cuál es la posición y que veas cómo hacerlo ya que no tengo el muñeco. El objetivo del aprendizaje cambia porque para ustedes el objetivo es que aplique la técnica de RCP en el muñeco. Yo, como no tengo el muñeco, tengo que cambiar el objetivo de aprendizaje. ¿Cuál sería el objetivo de aprendizaje que identifique cuáles son las herramientas o las posiciones para poder dar un RCP? Hay ciertos elementos que sí podemos tener desde un ambiente digital y hay otros que no. Pero hay que saber explotar los que sí. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que nos dice que la educación debe estar basada en una metodología de trabajo innovadora y es por eso que necesitamos a un equipo que nos ayude a poder crear el diseño. significa que voy a necesitar a un pedagogo significa que voy a necesitar a un experto de la materia voy a necesitar a un programador y voy a necesitar a un corrector de estilo a un diseñador ¿por qué creen que voy a necesitar un diseñador? Así es significa que no voy a hacer todo yo debo de tener un equipo de trabajo ¿estamos de acuerdo? luego viene la integración de la tecnología si yo les dijera quiero un curso de RCP lo primero que ustedes harían es voy a YouTube y le pongo aquí técnica de RCP y copio y pego y ya terminé ¿sí o no? ¿por qué estaría mal? vamos a suponer que por ejemplo este que se ve que es de un paramédico y digamos que es el oficial por parte de la Secretaría de Salud aquí ya estarían cometiendo un grave error que se llama derechos de autor porque ojo cuando estamos haciendo el diseño de un curso todo todo tiene que ser creación propia o debe de tener licencia Creative Commons ¿conocen esa licencia? así búsquenla Creative Commons las licencias las licencias de Creative Commons significa que cualquiera puede hacer uso del video de la imagen del recurso del texto de lo que sea ¿sí? ¿alguno de ustedes ha subido un video a YouTube? ¿alguno de ustedes ha subido un video a YouTube? ¿ha entrado aquí y le ha dado subir o crear? y has visto que te dice se va a hacer un reconocimiento de derechos de autor eso mismo pasa cuando hacemos la creación de un curso digital para que sea aprobado no deben de infligir ninguna ley es por eso que viene la parte del proceso formativo pero también deben de cuidar las licencias de lo que van a ocupar porque por ejemplo la imagen que estoy ocupando aquí de fondo es Creative Commons así como esto es Creative Commons Creative Commons ¿por qué? porque si no pueden demandar y dar de baja el recurso si les queda claro por eso es importante esa parte de la integración de la tecnología y no solamente es ocupar el recurso de multimedia sino es entender qué es lo que voy a ocupar y qué licencias tiene de lo que voy a ocupar si les queda claro luego nos permite a partir de esto crear un entorno digital para eso viene el proceso del diseño instruccional la cual es hacer una planeación y definir los procesos de qué es lo que quiero que el estudiante aprenda qué quiero que desarrolle sí y por ejemplo en algún momento han llevado una materia que se llame así diseño instruccional o este malla curricular y las chicas ¿alguna vez te has preguntado por qué los contenidos van en una cierta secuencia? por ejemplo me imagino que todos saben preparar una limonada si les dijera que quiero un curso de cómo preparar una limonada ¿qué es lo primero que tendría que saber? entonces lo primero es el material en este caso ¿qué es el material? ajá 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 Y ya, ¿no? Exacto. Y ahí es donde viene el proceso de preparación. Si yo les dijera que necesitamos hacer un curso, primero yo me preguntaría, ¿no? Porque todos los limones saben igual. ¿Y sabemos escogerlo? Exacto. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al mercado, a la tienda o donde los compren, lo primero que hacen es tomarlo y con las manos tentarlo. ¿Sí o no? Y dices, pues si está más o menos durito, como que está bueno. O ves el color y la textura, porque es lo que te enseñaron tus padres. ¿Sí o no? Pero si yo te digo que necesito que me armes un curso, ¿qué tendrías que hacer primero? Exacto. Lo primero que tendríamos que hacer es la investigación. Porque se escucha bien fácil hacer una limonada. ¿Por qué? Porque es algo que ya lo tomamos como coloquial, como algo normal. Pero puedo hacer un curso de lo que sea. Y siempre debemos de empezar por una investigación. O sea, tener un marco de referencia. ¿Por qué? No es lo mismo una limonada con agua natural. No es lo mismo una crema de limón, una limonada con agua mineral o con endulzantes. O si es de bar, tampoco es lo mismo. Porque tienen diferentes métodos de preparación. ¿Sí o no? Sí. Entonces, sin importar de qué vamos a hacer el curso, lo primero es que tenemos que tener un marco de referencia. A partir del marco de referencia, establecer los objetivos. Y ya que establecimos los objetivos, la creación del programa. Porque, por ejemplo, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer debe de tener una unidad con su correspondiente tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sin importar qué es lo que ustedes vayan a hacer, debe de tener una creación de un programa. ¿Qué es el programa? ¿Cuántas unidades? ¿Con qué temas? Entonces, por ejemplo, la primera unidad, estamos hablando de lo que serían los insumos. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el agua, el limón, el endulzante, el hielo. Esos son insumos. Y el tema, pues sería el limón y sus características. El otro tema, sería agua y tipos de gaseosa. El endulzante y características. ¿Sí o no? Exacto, pero ahí es cuando ya empiezas con qué. ¿Estamos de acuerdo? Unidad dos, ¿quién sería? Los instrumentos. ¿Cómo aplicar la técnica, elementos? Y por último, la unidad tres, ¿quién sería? El proceso, ¿sí o no? Entonces, realmente se puede crear un curso de cualquier cosa. Solamente es seguir una metodología de trabajo. ¿Y cómo es otra vez? A partir de un marco de referencia, que es la investigación que tenemos que hacer. El establecer los objetivos, tanto el general como los específicos. Y después, la creación de todo el programa. ¿Y qué es la creación de todo el programa? Las unidades con sus correspondientes temas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos ahí? Tomar eso como un no. Para eso, nosotros vamos a basarnos en el modelo ADI. El modelo ADI trata sobre tener una etapa de análisis, una etapa de diseño, una etapa de desarrollo, una etapa de implementación y una etapa de evaluación para la creación de todo el contenido. Para ello, por eso les dejé esta actividad, donde tenemos un artículo científico que nos habla sobre toda la metodología, sobre todo el modelo. Y yo sé que les encanta leer, ¿verdad? Divertido. Nada más 84 páginas de lectura. Una tarde de verano, ¿sí o no? Pero, resumido. Para el desarrollo de un proyecto, de una asignatura, vamos a ocupar el método ADI. Y vamos a centrarnos ahorita en el análisis. El análisis es la fase inicial, la que nos va a dar el contexto del aprendizaje. La que nos dirá cuál es el impacto que nosotros queremos reflejar a nuestros estudiantes. Tenemos que identificar los entornos, el proceso y el perfil. Entonces, primero, debemos de tener un contexto. ¿De quién? De la institución o de la organización. ¿Por qué? Como estábamos diciendo, no es lo mismo crear un curso para una escuela que para una empresa. Si entendemos el porqué de la diferencia o no. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la visión, la misión, la estructura y los valores, ya sea de la institución o de la empresa. Así como también tener un conocimiento de su infraestructura. ¿Cuáles son las políticas institucionales o las políticas internas? Para saber qué sí podemos dar, qué no podemos dar. De qué sí podemos hablar, de qué no podemos hablar. Y si ha tenido otros cursos, ¿cómo han sido las experiencias con esa institución? Obviamente, si es la primera vez que lo están haciendo, pues no tenemos ese elemento. Dos, los contenidos. Ahí es donde viene todo el marco referencial, que son los antecedentes, la descripción y las especificaciones. Los objetivos del aprendizaje. Los lineamientos. Los resultados que esperamos del curso. El equipo humano que va a estar involucrado. Ahí es donde ya estamos hablando de mi equipo de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un curso de salud, pues voy a necesitar al pedagogo que me va a ayudar para los elementos del aprendizaje, para los recursos didácticos. Pero, ¿cree que voy a necesitar a un personal de salud? ¿Por qué creen que necesito al personal de salud? ¿Siguen ahí? ¿Ni idea? Por ejemplo, vamos a algo que no sea de salud. Vámonos a, quiero que me hagan un curso sobre la prevención de sismos. ¿Ustedes tienen ese conocimiento? ¿O con quién tengo que ir? Ahí sería con el personal de protección civil. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a hacer un curso de cómo aplicar una inyección de insulina. ¿Ustedes saben cómo aplicar una inyección de insulina? ¿O necesitas una enfermera? Exacto. Entonces, reitero, necesito un pedagogo, porque él es el que me va a ayudar con la parte didáctica, con la parte del aprendizaje. Pero, ¿quién es el experto de la materia? Del curso que yo vaya a hacer, es el experto que voy a necesitar. Si es en cuestión de salud, si es un médico, si es una enfermera, si es, por ejemplo, de programación, pues necesito un desarrollador o un ingeniero. Bueno, si voy a hacer un curso sobre la detección de grietas en los inmuebles, pues yo no sé nada de grietas. Necesito tener o un arquitecto o un ingeniero civil. ¿Sí o no? Entonces, eso les tiene que quedar, pero bien claro. Luego, voy a necesitar a un diseñador. Porque es el que me va a ayudar a crear los contenidos, las infografías, los videos. ¿Estamos de acuerdo? Y tal vez vaya a necesitar a más personal. ¿Por qué? Porque por eso tengo que ver los requerimientos. ¿A qué le vamos a llamar requerimiento? Los requerimientos me los va a dar o la institución o la organización. Otro ejemplo. Supongamos que yo los contraté a ustedes porque necesito que me diseñen, me creen y ejecuten un curso de contabilidad básica para mi personal. ¿Quién es ese personal? El personal es principalmente hombres y mujeres de aproximadamente de 30 a 40 años de edad que tienen una jornada laboral de 8 horas que se centra principalmente en labores de limpieza. Pero, como ellos ya van a empezar a emitir facturas, necesito un curso de contabilidad básica. Pregunta. ¿Cuál es el requerimiento? 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 ustedes. ¿Pero qué más? Para eso te contraté. ¿Cómo harías ese temario? Lo repito, necesito un curso en el cual tenga contabilidad básica porque cada uno de mis empleados va a realizar facturas. ¿Cómo armarían el temario? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a diseñar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Horario? ¿Tiempo? ¿Qué más? ¿Recursos? ¿Qué más? ¿Eso ya es de ustedes? ¿Eso ya es de ustedes? Las herramientas. Todo eso es el requerimiento. ¿Sí les queda claro? Y obviamente todo eso necesita un presupuesto. Porque me tienes que decir cuánto me va a costar. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, en este momento que no tienen conocimiento de eso, ¿cuánto me cobrarían por ese curso? Así pongan un número. ¿Sí? Pero no menos de $10,000 pesos quedan muchos números. Dame un número. Ok, tú dices $12,000. Las chicas. Porque no sé si ya se fue la... Ahí está. Sí son dos, ¿no? Ok, una dice $20,000 y otra me dice por hora. Ay, grábenselo, porque ojo. Cuando terminemos esto, me van a decir cuánto me van a cobrar. Para que hagan una, digamos, retrospectiva. ¿Cuánto estaba diciendo y cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya después viene, tengo que ver el contexto del alumno. Por eso es importante la edad, el género, el estudio, el perfil, el nivel y el tamaño. ¿Sí? Porque yo les dije, son trabajadores de 30 a 40 años. ¿Pero por qué es importante el perfil tecnológico? Porque estoy seguro que ustedes estaban pensando en que el curso lo voy a dar de forma presencial. ¿Sí o no? Y pues ese no es el chiste de esta asignatura. El chiste es que me crearán todo el curso, se cargue en una plataforma y se quede ahí por siempre. Entonces, obviamente cambia los precios. Porque si fuera presencial, significa que tú dependes de cuántas veces dar ese curso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después, la experiencia del docente, porque ojo, también necesitas un docente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un pedagogo y un docente? Y es que ojo, ¿por qué necesitas un acompañamiento docente si tú vas a diseñar algo online? ¿Por qué él es tu guía? Porque, por ejemplo, el pedagogo me puede decir, estas son las técnicas o estas son las estrategias para hacer el elemento didáctico. ¿Estamos de acuerdo? Pero el docente me va a decir, ¿qué crees? No se puede hacer esto. Por esto, por esto, por esto, por esto. Porque él ya tiene la experiencia en la parte virtual. Entonces, si se dan cuenta, el equipo de trabajo no es de una persona, son varias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para poder hacer la primera etapa, que es la parte de análisis, debemos de obtener las fuentes de información. Para eso, necesitamos dos elementos. Documentación institucional. Los expedientes. En caso de que no existan los expedientes, los manuales o guías didácticas que ellos tienen. En caso de que no existan, pues, ahora sí, tenemos que hacer una observación directa. En pocas palabras, una entrevista o una encuesta. ¿A quiénes? Pues, a las personas que les vamos a hacer. Las que van a tomar el curso. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ver las necesidades. Porque, si escucharon bien, lo que yo dije es, necesito un curso de contabilidad básica para la facturación. Y si escuchamos bien, está mal el cliente que me está pidiendo el curso. Porque una cosa es contabilidad y otra cosa es la facturación. ¿Alguno de ustedes factura? ¿No? ¿O aún no se meten en ese mundo hermoso del SAT? Deberían de checar de cómo hacer una factura del SAT 4.0. ¿No? Para que vean todo el relajo que es, que no tiene nada que ver con contabilidad básica. ¿Sí? Por eso tenemos que realizar esas encuestas. Porque tal vez la visión del que te está pidiendo el curso es de un conocimiento que él cree que es el correcto. Pero, a quien se lo vas a dar, él es el que te va a decir cuál es su necesidad real. ¿Sí lo entienden o no? Y eso, ah, va. Por lo menos ya reaccionaron. Después de eso, tengo que hacer el análisis grupal. Por ejemplo, los perfiles de ingreso y de egreso, el plan de estudio y el plan de sesiones o la secuencia didáctica. El plan de sesiones tiene que ver con cuántas veces se van a reunir o cuántas actividades van a tener y su orden. ¿Sí? Ahora, no siempre se va a cumplir todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, porque tal vez la información no está o no podemos acceder a esa información. Dos, es muy importante los tiempos. No es lo mismo que les dé tienen seis meses para diseñar todo un curso. Tienes dos meses para diseñar todo un curso. Tienes un día para diseñar todo el curso. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí ya depende mucho de esos y son factores externos porque no tenemos dominio sobre ellos. y aquí es donde viene la primera parte del proyecto que me van a entregar. Número uno, van a elegir un curso. Para eso deberán de definir el área, a quién va dirigido, determinar la problemática. Así como yo ahorita les di el ejemplo de que necesito un curso de contabilidad básica para la facturación, ¿cuál es la problemática real? La problemática real es que necesito que mis trabajadores facturen. Esa es la problemática real. Para eso, pues yo tengo que investigar cómo es una facturación. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ello, plantearme el objetivo, el perfil del estudiante y cuáles serían los requerimientos del curso que van a ocupar como material, como equipo de trabajo, como equipo tecnológico. Porque, por ejemplo, decir voy a ocupar Canva ya es una parte tecnológica porque es una herramienta. Y, por ejemplo, Canva en algunas cosas es gratuita y en otras es de paga. Si me da a decir voy a ocupar YouTube, también es una herramienta tecnológica. Y tengo que ver la licencia. Porque, reitero una vez más, si lo buscan en Internet, tipo de licencia de YouTube tiene la estándar y, obviamente, la estándar tiene una responsabilidad y la Creative Commons que tiene otra responsabilidad. Y reitero, las licencias Creative Commons hasta cierto punto son gratuitas. ¿Sí? Pero hay que investigar de qué tratan. así como también si van a necesitar un espacio de trabajo o van a recurrir de alguna tecnología. ¿Qué es lo que esperan de ese curso? Esa es la primera parte que yo voy a requerir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la primera etapa de esto que vamos a hacer nosotros es, uno, identificar la sociedad que tenemos hoy en día como la sociedad de la información. Dos, ¿cómo son los entornos de aprendizaje digital? Y tres, ¿cuál ha sido el impacto que han tenido? Porque hoy en día se puede crear un curso de lo que ustedes quieran. Porque mi pregunta es, ¿conocen Udemy? ¿Qué? ¿O no lo conocen? Udemy, aquí viene, eres nuevo y te vende cursos. ¿De qué quieres? De desarrollo, de negocios, de finanzas, de producto, de diseño, de marketing, de música. Y tú, por ejemplo, le puedes vender tu curso a Udemy porque estos instructores, vamos a ver este por ejemplo, cuesta 349, pero, ¿qué crees? Pues, este lo hizo una persona, ¿no? Y aquí dice, incluye 26 horas de video, recursos descargables, tres archivos, un certificado, y aquí están los contenidos, los requisitos, la descripción, para quién es, y por ejemplo, estos 349, una parte le corresponde al que creó este curso y sigue ganando dinero cada vez que lo compren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién lo creó? Aquí está, esta persona, y aquí vienen, sus valoraciones y los cursos que él ha creado, y ahí le genera dinero. Otra plataforma es como, por ejemplo, ¿la conocen? Coursera. Coursera es exactamente lo mismo. Aquí viene, temas, ciencias de datos, negocios, ciencias de la computación, tecnología, aprendizaje de idiomas, salud, desarrollo personal, ciencias fiscales, ciencias sociales, artes, humanidades, matemáticas. Y por ejemplo, aquí están los de Google, y vean cuánto cuesta. Bueno, eso es lo que ganan. Pero aquí dice, inscripción gratuita, pero no es cierto, no es gratuito, porque al final te cobran algo. Otro, es por ejemplo, Platzi. Y aquí dice, cuesta dos mil novecientos noventa al año. Y otra vez, cursos. Y aquí vienen todos los cursos. y aquí dice, por Agustín, por Jonathan. O sea, son personas que los han creado. Sí. Entonces, no crean que, que no se gana dinero de crear cursos. Claro que se gana dinero de crear cursos. Pero pues, existe una metodología, que es lo que van a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Dudas de la primera parte. Como tal, tienen estas tres actividades, que es la infografía. Quiero que vean este video, que es sobre una sociedad tecnológica. Viene por parte de BBVA Bancomer. Dura poco, no está tan largo. Y respondan estas tres preguntas. Y después ya viene la actividad integradora, que es lo que les acabo de decir. Vale. Vale. ¿Alguna duda? Como tarea extra, esa ya es tarea moral, porque si quieren lo hacen, si no, no, pero les ayudaría. Sería, ¿cuáles son las plataformas digitales para cursos? Y aquí están. Todos estos. Aquí lo dice, para crear cursos online. Sí. Hay muchísimos. entonces esto puede ser un extra para que realmente explote en él. Porque hay que crear una metodología para un ambiente digital. ¿Sí les queda claro? para la compañera que llegó tarde. Hola, Claudio. Ay, creo que ya se durmió. De todas maneras, les grabé toda la sesión. Este, una vez que quede el video, se los voy a subir a Google Drive y se los comparto. O si quieren, los subo a YouTube y también se los comparto como ustedes me digan. Por si hay alguna duda o quieren repasar algo, ahí lo pueden ver. ¿Alguna otra duda? Como tal, se los dejé como un sistema abierto. ¿Por qué? Porque si lo están haciendo en línea, yo sé que le están dedicando cierto tiempo para poder desarrollar las actividades. Pero así como pasó ayer, que nos agarró el temblor. Entonces, obviamente...